¡Suscríbete al canal! Gol, 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 gol. Gol. Lo gana Sacachispas. 1 a 0 por Quinteros. Choco los mini cuando va la bocha al área para que la pise el colo a Costa. El colo a Costa para Maxi Quintero. Ganó el segundo. Gol de Maxi. Apareció Quinteros. Otra vez el 9. Bravo. El jugador, el colo a Costa, prefiere jugar larga para Dos Santos, para la punta derecha, lo bajó Dos Santos y puede ser peligroso. Centro Dos Santos para Quintero y canta el primero. Quintero de Pecho y a cobrar. Pecho y a cobrar. Tomando carrera, poniendo segunda, abriéndosela a Dos Santos. Y va al número 7, mete el centro para Carpintero y puede ser el empate. Le quedó al número 10 a Costa. Acosta y el remate. Rebotó en Carpintero. Carpintero y el remate en el área. Apareció el goleador. Para el colo. La juega para Quinteros. Le pica Dos Santos, le pega a Quintero. Eso, Quinteros. Mirá, Domínguez. Mirá, la pizarra, lo buscan a él, va a dos bolitas. Golpe de puño. Los tiene en el descuento, Quintero. Gol. Gol. Quintero pone el descuento. La azotaron en el medio, atención, que le queda a Domínguez. Va, Domínguez. La jugaron, está el primero de Lila. Está el primero de Lila, remate. Gol. 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 Pizarro. La puso para Dos Santos. La metía adentro, va la corrida de Quinteros. Se preocupó por la marca y no por la pelota. Queda apoyando así. Ruge queda una mano. Serrano le quiere meter. Se la termina llevando a Quintero. Le dio un gol. Gol. Lo hizo el nuevo Quintero. Ataques rápidos, con mucho volumen y se encontró con esto también. Lo gana desde la actitud con Metariza también. Lo gana desde la actitud y también desde la inteligencia. Allí va Quintero, le pegó de bolea, golazo. Gol. Qué golazo. Le saca, le saca, le saca. De Quintero, de Sacachipa. Una bolea hermosa, enorme, como este estadio. Muy atrás acá, Chispas iguales. Lleve en el centro de los santos al área. Puede estar en el cabezazo. Gol. Luiz, al número 9, Maximiliano Quintero. Quintero. 3, 2, 1. Quintero. Gol. Más allá de que ganó Domínguez, si la tiraba al ras del piso, quedaba apagando. Salió el arquero, cualquiera de un lado. La tiene Quintero y empata el partido. Quintero, tiró. Gol. Gol. Le saca, 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 Chispas. 3, 2, 1. Va la pelota. Gol. Una mague, calecita y otra cosa. Se viene Quintero, se espera. Pero viene Quintero, engachó. Está el primero, Quintero. Es el robot. Gol. 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 A ver si en el segundo palo viene el centro. Quintero. Gol. Atención, son cuatro contra uno. Si la hacen bien, puede ser gol. Se viene a Rieta. Espera Quintero, a verla. Tocó para Quintero. Está Minguillón también. A ver, Quintero, remató. Gol. Gol. Le pone firma y sello el Pichu Quintero. Es el goleador que aporta. Anotando su cuota goleadora. Dos Santos, Pérez. Y ahora se florea Lila. La tira para Quintero. Está el segundo, el Pichu Quintero. Gol. Golazo de Zacachispas. Y ahora sí va a ser la última. 45-55. Llega al centro del área. Quintero. Gol. Filtra Serrano de primera buena para Costa. Costa devolvió para Minguillón. Quintero. Ya lo juega rápido Pérez buscándolo a Quinteros. La dejó correr y viene al nuevo y está el descuento. Gol. Gol. Gol de Maxi Quintero. Gol de Zacachispas. Para limpiar el camino tocó para Pérez. Pérez abrió bien a la pelota a la derecha para que se venga el centro del conjunto. Lila de cabeza. Quintero. De Zacachispas de Quintero del 9. Toca. Juega. Arrieta. Dudy. Mendoza. La marca. Nuevamente balón adentro para Dos Santos. Palo. El rebote. Gol. 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 Quintero. Gol. Del Lila que va ganando un acero y viene por más ahora con el Dudy Pérez. Se viene el 10 con la pelota. Amada de acá para allá. La toca inteligente para Quinteros. Ahí está el 9. Le va a pegar. Enganchó. Le quedó al 9. Le pegó. Gol. Gol. La pausa perfecta para el goleador Quinteros. Abre la cuenta. Está golpeado Alcibiade. Después de la jugada de Recién nomás con Dos Santos. Perdón. Con Serrano. Cabecea ahora Pérez. Se viene Quinteros. Pelota dominada. El 9. Le pegó. Del equipo local. Maxi Quinteros. El 9. Se viene ahora Dos Santos. Viene la pelota al área. La van a sacar. Le pifió. Le quedó Quinteros. Maximiliano Quinteros le pone firma y sello en 5 minutos. Arrieta. Quinteros prueba. Quinteros prueba. Maxi. Gol. Gol. De saca. De saca. De saca. Chispas. Aparece esa farana para querer puntear esa pelota. La toca por lo bajo nuevamente para que Pérez meta al centro buscando la cabeza de Quintero. Pego en el travesario. Lo tiene Dos Santos. Tapo Díaz. Rebote. Gol. Gol de Quinteros. Se agarró el rebote que dio Díaz. Bueno, a ver. Intenta Brambatti en la mitad de la cancha. Salió el pelotazo para Dos Santos y la cambia puede estar. Mete la pelota para Quinteros en el mano a mano. La tiene Quintero. Gol. Gol de saca. Chispas. Apareció Quinteros otra vez. Defoe Quinteros otra vez. Contás. Contás. ¡Gracias!